Presidente, me pidió expresamente el coordinador Manuel Ayordes que yo te dijera que todos los integrantes del grupo parlamentario, que además tenemos el gusto de ser amigos tuyos, te deseamos lo mejor, que pase para ti lo mejor. Y estamos seguros que con tu talante, tu profesionalismo y tu sabiduría, seguramente va a pasar lo mejor. Aquí con nosotros encontramos siempre, escucha, encontramos a veces oposición, pero siempre con un profundo respeto y siempre con ganas de construir. Y cuando se pudo, construimos. Ahí están el Acuerdo Nacional para el Plástico, la Ley de Economía Circular, la Ley de Residuos Sólidos. Y marco esas porque de alguna manera la característica que más aprecio de tu persona y me gustaría destacar aquí en esta reunión, es ese espíritu de búsqueda, de innovación, de probar cosas nuevas, de no quedarnos con lo que siempre hacemos y ese permanente desafío ante los que te dicen no se puede, es imposible, nunca se ha hecho, no ha pasado nunca. Y tú eres un constante buscador de alternativas hasta hacer que las cosas sucedan. Ha sido muy grato compartir contigo este Senado de la República desde la oposición, pero ha sido grato precisamente por esas virtudes que estoy seguro que seguirán acompañando. Quiero felicitar a Morena por la agilidad con la que resolvieron la transición de este liderazgo y el acierto de las personas en las que han decidido que recaiga. Eduardo Ramírez es un cuadro probado en este Senado y todos los que compartimos con él tenemos la satisfacción de una buena experiencia. Y César Carabiotto es un aguerrido luchador, pero no hay nada que se aprecie más que las definiciones. Y estoy seguro que él también las aprecia en los demás. Nuevamente, presidente, te deseamos lo mejor y sé que eso es lo que va a suceder. Y ya sabes que aquí en el Grupo Parlamentario del PRI tienes seguros y leales amigos a tu persona.